Tato, Tomi, Juan Michelli y Fabricio Portelli, por Mitre. Bueno, Fabri, ¿qué tomamos después del champagne? Bueno, ahora vamos a compartir una novedad. Vieron que me mandan varios vinos a Cala Radio. Sí. Y es un vino top. Un vino top es un vino con pretensiones. Y la verdad que lo quería probar porque no lo había probado. No lo conozco, lo probé acá en vivo. Y me gusta porque viene de San Juan. Ustedes saben que siempre hablamos mucho de Mendoza porque es la principal fuente productora de vinos. Y cuando llega algún vino de otras regiones también le hacemos lugarcito. Y este es un vino de una de las bodegas más conocidas de la provincia, pero también de las más queridas. Sobre todo por el consumidor porque muchísimas veces cuando va al supermercado o a la tienda de cercanía se encuentra con estos vinos. Bueno, ahora les voy a contar quiénes son. Y la verdad es que hay algo que tiene San Juan que no tiene Mendoza, según los enólogos. Voy a citar al que me lo dijo hace muchos años, el gran ángel Mendoza. Y él decía que en San Juan, por la cuestión del sol, la uva maduraba antes. Y que si San Juan podía captar eso cosechando un poquito antes, iba a llegar al mercado antes con vinos frutados y frescos. Bueno, en algún punto esa es una de las claves de San Juan. Y yo estoy hablando de la bodega Putruele, que también es muy conocida porque tiene una línea de vinos que se llama Finca Natalina y lo ves en los colectivos, lo ves por todos lados. Y traje para gustar y conocer juntos su nuevo Toya Gran Malbec. Toya, T-O-I latina A. No me pregunté qué significa porque no tengo idea. Pero me parece que es una linda excusa esta para hablar de la actualidad un poco de los vinos sanjuaninos y de esta bodega familiar que ya lleva medio siglo de experiencia. Tiene viñedos propios, todos al pie de los Andes, en los distintos valles famosos de San Juan, como Valle de Pernal, Tulum, Sonda y Uyum. Hablando de Sonda, ayer hubo un Sonda en Mendoza. Ah, sí. Impresionante. Claro, y llega hasta acá el viento. De hecho, ahí es un día ventoso. Impresionante, ese viento que se genera en el Pacífico, sube la cordillera y cuando baja se va secando y llega caliente y con mucha fuerza. Bueno, la bodega está rodeada de viñedos, cuenta con moderna tecnología y hoy es una bodega modelo que cuida todos los detalles. Ustedes saben, vos tenés tener cuidado en el viñedo y cuando recibís las uvas tenés que tener más cuidado todavía para que no se rompan, para cuidarlas, para que las fermentaciones sean controladas y que todo el proceso esté enfilado para elaborar y lograr el vino que querés en función a la calidad que estás buscando, ¿no? Y ellos también son de las pocas que tienen línea de fraccionamiento. No todas las bodegas envasan sus propios vinos, ¿sí? Pero la historia cuenta que don Carlos Putrole, hijo de inmigrantes italianos, como la gran mayoría, se radicó en San Juan de la Frontera. ¿Ves qué lindo el hombre? Yo no sé por qué. San Juan de la Frontera. Dejó de... ¿no? Porque es más lindo San Juan de la Frontera que San Juan. Me encanta, sí. En la década de los 50 y empezó a dedicarse a la vitivinicultura, hizo las primeras plantaciones en la localidad de San Martín y ya con producción propia funda, ocho años después, la bodega, ¿no? En el Valle de Tulum. Crece bastante bien con la producción de uvas y vinos y entonces la bodega funcionaba como trasladista de vino común. En realidad en aquella época casi todo el vino era común y la bodega trasladista era, como había tanta producción, había algunas bodegas que se encargaban de elaborar para otros, ¿no? Esa es una bodega trasladista. Ya en los 70 amplían su producción y empiezan a pensar en viñedos nuevos en la zona de Gastaco, Santa Lucía, y ahí como que empiezan a pensar en vinos propios, ¿no? Plantan uvas finas, instalan la línea de fraccionamiento y ya empiezan a pensar en vinos de caleazú, pero ya para los 90 era una de las bodegas referentes de San Juan, con lo cual no dejaron de ir creciendo. La bodega no es una gran bodega en términos de tamaño, estamos hablando de un millón y medio de litros, hay que producir y vender eso, ¿no? Pero no es una bodega gigantesca. Y hace muy poquito, justo que hoy hablábamos con Ana Paula de Yandón, hace 10 años Putorel sumó una champañera, ¿ok? La bodega la verdad que es muy linda para visitar, tiene una sala de gustación circular que le entra la luz natural y queda, está bárbara, y tiene una imponente cava subterránea donde guardan las barricas. Hay varias, muchas barricas, y en esas barricas descansa este nuevo Malbec 2022, elaborado, en este caso, 100% con uvas padernal, porque ellos ya tenían un Toya Reserva, un Blend, gran reserva, que era elaborado con varias uvas y distintos valles. Bueno, en este caso, se eligieron al Malbec como gran referente, de un viñedo plantado hace 20 años en el Valle de Pernal. ¿Cómo está San Juan hoy? Siempre hablamos de primero, segundo. Fíjense, el total de Mendoza, en la Argentina hay 207.000 hectáreas, el 70% las tiene Mendoza, alrededor de 145.000, y San Juan tiene 41.000. Es decir, está bastante lejos, pero tiene casi el 20% del viñedo argentino, con lo cual, entre la historia y la producción, realmente. ¿Cuáles son las variedades más importantes? Lógicamente, está el Malbec, pero también el Cabernet Sauvignon, el Sirá. Acuérdense que el Sirá y San Juan tienen algo ahí, algo lindo en común. Falta desarrollando un poquitito más, pero de a poquito, yo creo que lo va a ir logrando. Es Bonarda. La Bonarda es la variedad tinta más plantada después del Malbec, y ahí es donde San Juan también tiene una gran chance, una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque con esto que les conté al principio, que el sol te da una madurez y una frescura frutada, en vinos jóvenes, bueno, ahí tenés una variedad que se da muy bien para eso, tenés muchas hectáreas y tenés esa condición natural, entonces creo que se puede hacer mucho Bonarda joven de San Juan. Y después en las blancas, Pedro Jiménez, Jenin, Sauvignon Blanc, Semillón y obviamente el Torrontés. Acuérdense, cuando hablamos de Torrontés, tenés el Torrontés riojano, así se llama la variedad, no es porque esté en La Rioja, también hay en San Juan, pero también está el Torrontés sanjuanino, que está por todos lados, no tan disperso como el Torrontés riojano, pero es un rico blanco también. Así que brindamos con esta novedad, sobre todo porque es viernes, viejo. Vamos todavía, y el cuerpo lo sabe. Yo le estaba viendo a Maduro temprano, que estaba con desdado de cabello, y pensaba, digo yo, cuando era chico, venía a los payasos y tenía que ir al circo para verlo. Estas dos ratas miserables. Increíble. Increíble, ¿no? Dicen que las decisiones y las cervezas no se toman calientes. Hoy es el Día de la Cerveza. Sí, señor, también. Qué grande, ¿no? Y hablando de vinos, de cervezas, en mi pueblo, tenía un cartel, el bar, en mi pueblo, que decía, si tomo para olvidar... ...sabía antes de tomar. Ah, claro. Fundamental. Después se olvida. Pensé que te habías olvidado. No, claro, te olvidé, te juro. Hizo la pausa. Por ahí era. Y bueno, porque la consigna se le olvida. No, por eso pensé que era el remate. El chiste tiene un transcurso y hay una espera. El timing, claro. Y un remate después, que puede ser muy malo. No, es muy bueno, generalmente. O no tan bueno. Muy malo o no tan bueno o no tan bueno. O sea, puede ser malo o muy malo. Claro, pero nunca bueno. Y el viejo dicho que dice, el que se olvida el celular, vuelve sin que lo llamen. Sí, se olvida. Hoy estamos encendidos. Encendidos en la tarde, en Mitre. Auspicia Mitre informa primero. Coto, yo te conozco.